Hemos estado atentos a lo que está ocurriendo también con otros actos que se están desarrollando. En este caso, el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Se acuerdan que hace algunos días Nicolás Maduro apeló ante el Tribunal Supremo de Justicia con un recurso de amparo? Y ahora había convocado a los candidatos, como tú contabas antes, 10 candidatos presidenciales, los había convocado para que comparecieran ante este tribunal para entregar estos resultados, como tú decías, sin las actas. Y llegaron 9 de 10. Obviamente no llegó Edmundo González. Y el resto de los candidatos recibieron estos resultados, pero es la información general, sin las actas. Seguimos en el mismo estatus, digamos. No hay mucho más que comentar respecto de eso, porque no hay avance. Vamos a escuchar qué es lo que está ocurriendo allí en esta ceremonia. El problema es que con represión no vas a profundizar un proceso de cambios. Con represión no es el camino. La violencia no es el camino. Ni la violencia ni la represión son el camino para estabilizar una república. Por eso hemos venido aquí a una institución, a respetar la institución, a respetar la instancia, pero a decir, no estamos de acuerdo. En este momento, en todas mis redes sociales, van a ver el documento que acabamos de consignar con las observaciones frente a este proceso que todavía no entiendo para qué está. Es un proceso de certificación de actas. Es un proceso de qué. Pero si quien tiene que emitirle es el Consejo Nacional Electoral. Quien tiene el sobre uno de cada una de las mesas es el Consejo Nacional Electoral. Tanto enredo para llegar aquí, ¿para qué? Necesitamos transparencia para que haya prosperidad en Venezuela. Necesitamos estabilizar las instituciones. Necesitamos que nuestras instituciones funcionen para poderle resolver los problemas a la gente. Porque no se trata del quítate tú para ponerme yo. Necesitamos, es paz. Estabilidad. Ah, pero esa estabilidad se construye con transparencia. La mujer del César no solamente debe ser honesta, sino que tiene que parecerlo. Y tener tantos días retrasados le hace un daño inmenso a la República. Y por supuesto, empuja a los extremos de nuevo a poner en vilo a los más excluidos. Hoy me preocupo de nuevo por los niños en las escuelas venezolanas, por los abuelos y sus pensiones que no les alcanza, o las amenazas de sanciones otra vez. No volver otra vez al mismo círculo vicioso que ya los venezolanos han pagado y caro. Por eso, nosotros hemos iniciado un proceso de conversaciones con los gobiernos de América Latina para buscarle salida a esta crisis. Es dialogando, sin violencia, sin represión. Porque hay algo que quiero dejarlo muy claro aquí. No todo el que está en los barrios protestando es fascista. Aquí también hay descontento. Pero eso se cura con transparencia y con rendición de cuenta. Eso se cura con amplitud. Eso se cura con apertura, con transparencia. Yo me sumo al documento que tanto lo ha pedido el gobierno de Brasil, de México y Colombia, como facilitadores. Y vamos a exigir, y vamos a seguir exigiendo eso. El proceso electoral venezolano no puede ser más nunca un trauma. Porque a quien le hace daño es a los más vulnerables. Creo que el Consejo Nacional Electoral tiene que asumir sus funciones, tiene que terminar de publicar sus resultados, y que las instituciones venezolanas sellen este proceso electoral. La voluntad popular es sagrada. La voluntad del voto es sagrada. La soberanía popular es sagrada. Y tenemos que hacerla respetar. Si hay denuncias gravísimas sobre el proceso, las instituciones tienen que resolverlo de manera inmediata. Porque esto no se puede demorar. Ni un día más. Porque aquí quienes están saliendo perjudicados es la gente. Porque ya salieron otra vez a estar amenazando, porque es muy sabroso, desde una plaza de Madrid, estar amenazando con violencia y estar amenazando con sanciones. Pero aquí los perjudicados no son los políticos, ni los que manejan el poder. Los perjudicados son los de abajo, los de los sectores más pobres. Bien, está hablando Antonio de Carri, uno de los candidatos de las elecciones venezolanas, mencionando que necesitan transparencia. Es un tono enérgico, pero de todas maneras, muchos de los venezolanos, especialmente los más críticos a Nicolás Maduro y a estas elecciones, decían que todos estos candidatos, salvo Edmundo González, finalmente le estaban haciendo igual el juego a Nicolás Maduro, siguiendo este proceso electoral, sin una postura muy firme respecto de lo que la oposición considera es una dictadura. Pero la verdad es que ahora claramente hay un consenso en todos estos candidatos en que este proceso no puede quedar así. Claro, o sea, por un objetivo de transparencia, dice, es necesario que se den a conocer estas actas de votación, las que todavía no se entregan. Mariana Corina Machado, tu tío hace pocos minutos atrás, colocando ahí el link en la página, la base de datos compleja. Y la verdad es que ha pasado algo que habíamos prometido desde el miércoles, más o menos, que era la sesión en la que iba a hablar el Consejo Nacional Electoral, uno suponía, para entregar los resultados oficiales completos y eventualmente entregar las actas, y eso es lo importante. Claro, además había existido ya varias instancias en las que habían dicho, se había citado a conferencia de prensa y no se había concretado, ¿no? Ya, ocurrió. Hace algunos instantes habló Elvis Amoroso, el presidente del CNE. Lo primero se cumplió, entregó resultados, de acuerdo a lo que ellos habían estudiado, que era el resultado con Nicolás Maduro obteniendo 6.408.844 votos, con el 51,9%, frente a Edmundo González, con 5.326.104 votos, 43,1%. Es decir, se mantiene la tendencia que ellos habían informado desde el día domingo. Pero, ¿cuál es el tema? Que lo que pedían era que entregaran las actas. Y eso no ocurrió. No ocurrió, pese a que es claramente lo que más se está exigiendo, porque es la prueba más concreta para poder determinar y corroborar los resultados que se están anunciando, pero sin mayor detalle, ¿no? Claro. Lo que sí ocurrió es que entregaron un detalle más amplio de los otros candidatos. ¿Se acuerdan que habían dado un porcentaje igual a todos los candidatos? Que todos habían tenido 4,6% y que era ilógico. Matemáticamente insólito. Bueno, entregan otro resultado y ahí ya sí dista bastante de lo que decíamos anteriormente y habla de un Luis Martínez, por ejemplo, con un 1,24%, Antonio Carri con 0,94%. Ya hay cifras que pueden ser al menos más creíbles dentro de la matemática lógica electoral, nada más. Sí, que había varios análisis que se hacían respecto a que esas matemáticas no cuadraban o tenía algunos elementos llamativos respecto al cálculo que se hacía. De todas maneras, sigue estando pendiente lo más relevante, que es la entrega de estas actas, ¿no? Que permiten corroborar que la información que tiene el Consejo Nacional Electoral es veraz, finalmente. En paralelo, ustedes están viendo a Corina Machado, que afirmó que está en la clandestinidad, que teme por su vida. Entregó un mensaje a través de una columna en el diario Wall Street Journal y allí dijo que está escribiendo desde la clandestinidad, temiendo por mi vida, dice, mi libertad y la de mis compatriotas de la dictadura liderada por Nicolás Maduro. ¿Por qué ha decidido declarar que está en clandestinidad junto con Edmundo González? Porque ha llamado a una protesta para el día sábado, para el día de mañana, una protesta masiva. Se espera que sea con tanta convocatoria como la primera, la del día lunes pasado. Y, por lo tanto, hay también riesgo para ella, si es que se expone, a que pueda ser detenida, porque tiene una orden de captura vigente. Claro. A esto se suma también la amenaza, ¿no?, que hizo Nicolás Maduro respecto a que va a enviar a los manifestantes que sean detenidos a cárceles de máxima seguridad. Sí, de hecho, vamos a estar escuchando pronto esa declaración de Nicolás Maduro, que obviamente ha generado también angustia por parte de los familiares de aquellas personas que están detenidas. Revisemos las declaraciones que hizo a través de las redes sociales, Corina Machado, citando justamente a esta protesta el día de mañana. Por eso hay que mantenernos firmes, organizados y movilizados. Este sábado, 3 de agosto, nos encontramos todos en familia, con nuestros hijos, nietos, abuelos, en todas las ciudades de Venezuela. Bien, y este video se reveló esta mañana y también tiene que ver con Corina Machado, porque esta es la sede en Caracas de la candidatura de Edmundo González y también del partido de Corina Machado. Hablan de un grupo de enmascarados, seis, que habrían entrado a esta sede, robando varios equipos, robaron computadores, varios documentos. Esto ocurre en un sector que se llama El Bejucal, al este de Caracas. Habría sido a las 3 de la mañana y seis encapuchados que entraron con armas de fuego, redujeron al personal de seguridad que estaba cuidando la sede y ahí se robaron todos los computadores que pudieron, documentos y rayaron con spray. Hicieron algunos grafitis, algunas rayadas más bien no alusivas a ningún mensaje, no tenían ningún sentido en ese momento. En ese momento solamente estaban ahí los vigilantes. Sí, y ellos son los que quedan manetados, quedan ahí en un lugar reducido y finalmente después de unos minutos escapan estos seis encapuchados. Vente Venezuela, que es la coalición que los reúne, alertó a través de sus redes sociales y dice, denunciamos la arremetida e inseguridad a la que somos sometidos por razones políticas. Y lo que tú comentabas, el mensaje de Nicolás Maduro respecto de la cárcel a la que va a enviar y habla de miles de detenidos. Claro, entiendo que ya dice que hay cerca de mil detenidos. Y que van a haber mil más, dijo. Exacto, que está ahí preparando esas cárceles precisamente para recibir a aquellos que salgan a manifestarse. Esto a puertas de esta convocatoria que hay de manifestación para el día de mañana, ¿no? Claramente esto puede generar cierto temor de los opositores de salir a la calle a protestar porque se exponen a entrar a estas dos cárceles que dijo van a estar listas en 15 días. Mira, se demora muy poco Nicolás Maduro en preparar estas cárceles. Bueno, son cárceles que están construidas pero algunas de ellas habían quedado absolutamente destruidas como la cárcel de Tocorón donde había miembros del Tren de Aragua hasta hace algún tiempo. Ese mismo penal es el que va a destinar ahora Nicolás Maduro para los que llama él como guarimberos, que son los manifestantes, ¿no? Así los llama. Van a ir entonces a Tocorón y a Tocuyito cárceles de máxima seguridad. Vamos a revisar las palabras que entregó ayer Nicolás Maduro comentando esta situación. Tocorón y a Tocuyito y tengo listos Tocorón y los voy a meter Tocorón a solitos. ¡Escarceles de máxima seguridad! ¡Para que paren sus crímenes ante el pueblo! Porque a los criminales que amenazaron al pueblo a los criminales que atacaron hospitales estaciones del metro puestos policiales que atacaron casas que atacaron los almacenes de los tramas a todos los que estamos capturando. Bien, ahí está Nicolás Maduro que dice entonces que los van a agarrar a toditos, literalmente. Esa es la frase que ocupa. Y además insiste en este mismo discurso en algo que habíamos comentado ayer y es que su tesis es que todas estas personas han sido preparadas para hacer este tipo de desmanes. Ah, y cuando señalaba que habían recibido algún tipo de entrenamiento incluso en Chile. En Chile. Bueno, volvió a decir. Volvió a insistir en el concepto. Preparados, dice, en Perú y en Chile pero además dice en Estados Unidos, en Texas y en Colombia. Agrega más datos. Agrega otros países involucrados en este entrenamiento para... Pero sin entregar más detalles ni tampoco alguna prueba o antecedente con... No, en lo absoluto. En medio de esto la presión internacional sigue muy fuerte en contra de Nicolás Maduro ejerciéndose por parte de varios países entre ellos Estados Unidos. El secretario de Estado, Antonio Blinken, dijo que considera ya a Estados Unidos a Edmundo González, a quien usted ve en pantalla, ya como presidente electo de Venezuela. Es el primer país que lo hace dentro de Latinoamérica pero ya de inmediato en las últimas horas se sumó a Argentina. Es otro país que ya toma como presidente electo a Edmundo González. Se genera un escenario... A ver, es distinto porque hay más respaldo aparentemente. Hay otros contextos. Entre otras cosas la elección y los resultados. Claro. ¿Se acuerdan cuando Juan Guaidó se erige como... se autodetermina como presidente encargado? Y varios países, entre ellos Estados Unidos, también reconocieron en ese instante como presidente encargado de Guaidó. El punto que no tuvo mayor efecto práctico, ¿no? Ese reconocimiento. Sí. Pero de todas maneras, como señal internacional, estaría en ese mismo camino. Estados Unidos, entiendo que Uruguay, Argentina, Costa Rica, Perú y Ecuador. Y Ecuador. Sí, esos son los países que ya se han sumado a Estados Unidos, reconociendo a Edmundo González como presidente electo con una abrumadora evidencia, ha dicho el secretario Antony Blinken. Otras informaciones...